En otros temas, dos personas fueron detenidas en las últimas horas por maltrato animal. Conozca los detalles en la siguiente nota. El perrito salió corriendo como loquito. Frené y el perrito se fue a meter al yoyo. Siempre lo logré agarrar. Un motorista de la ruta 38D fue detenido por las autoridades, acusado de atropellar a un perro, causarle la muerte y abandonar su cuerpo en un basurero. La propietaria del canino dijo que su mascota se escapó de la vivienda cuando ella salió a botar la basura. Yo salí de la casa con una bolsa de basura. Mi perrito se salió. Yo la venté a la basura, vendí el microbol, yo no vi a mi perrito. Cuando pasó el microbol, mi perrito estaba aquí. El señor solo se bajó, vio que estaba el perrito y no me dijo absolutamente nada. Tras la denuncia, personal del Instituto de Bienestar Animal y de la Policía Nacional Civil ubicaron al responsable del accidente, quien no se habría hecho cargo de lo sucedido. Claramente hubo una omisión por parte de él en ver que se hacía. Ya que usted cometió el hecho, responsabilizarse y decir, bueno, le voy a dar atención porque hay una ley que respalda a los animales. En este caso va a ser detenido usted por el delito de maltrato animal. No, 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 no.